GRAN FAMILIA 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 TRAMSpecial Hon空 ve El señor Nefzat está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, le escucho. Señor Unal, el operativo que hicimos a sus contenedores es una última advertencia. Usted sabe que las armas de los contenedores me pertenecen. Si tiene el coraje de quitarmelas, entonces atrévase. Le habíamos advertido que no vendiera armas a organizaciones terroristas, pero usted no escuchó. Si yo no le vendo las armas a las organizaciones y gobiernos, Turquía sería atacada con bombas. Ese es nuestro trabajo. He estado en este negocio durante 40 años. Conocí presidentes, primeros ministros, jefes de policía y de defensa. Todos me pidieron no venderles armas a sus enemigos cuando tomaron el poder. ¿Son tiempos distintos? Tiempos distintos. Mismo negocio. Soy un distribuidor de armas y... Las vendo a todo el que pueda pagarlas. Eso no lo vamos a permitir. Si no soy yo, otro lo hará. Nadie venderá armas a menos que lo permitamos. Si creen que el enemigo soy yo... Y me eliminan, ¿cree que nadie me reemplazaría? ¿O cree que se acabaría el tráfico de armas? A quien sea que venda armas... Lo enfrentaremos. Si alguien me reemplaza, me retiro. Usted se encarga de destruir a quien quiera reemplazarlo. Pero no lo vamos a permitir. Ustedes... Quieren... Gobernar esta región. La del Medio Oriente. Pero mis amigos... No se lo permitirán. Eso está por verse, señor Unal. Adiós. Imbécil. Ignorante. Patético. ¿Escucharon todo? Eliminaremos a Unal tan pronto como el señor Gisir caiga. Debemos abordarlo lo más pronto posible. Tu difunto padre solía mirar por la ventana con la mirada triste como tú. No estoy triste. No lo estoy, madre. Las madres no miramos a nuestros hijos con los ojos, sino con el corazón. Mírate a ti, madre. Eres tan dulce y fuerte. Eres como un padre y madre a la vez. Y además eres un hombre en la cocina. Un hombre en la cocina. Como tu esposa que sí parece un hombre. Nunca entra en la cocina. Madre. Por favor, no te metas con Mariam. No en estos días. Si vas a llevar arrugados tus pantalones, dímelo. Así no tengo que estar planchando tan temprano. Si los veo arrugados, te digo, ¿sí? No me vengas con insolencias. ¡Mariam, date prisa! ¡Date prisa! ¿Por qué tanto labial? Supongo que la abuela cocino, pero no desayunaré. No vas a una fiesta. Vas a la escuela. No te sobrecargues. Mamá, no todas nos descuidamos como tú. Despacio, hijo. Puedes caerte. Vaya, abuela. La luz es muy linda. Tu abuela te quiere mucho. No te despedirás de tu padre. Ven aquí. Estás usando mi perfume. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Llevaré esto a la cocina. Sí, pasa. Gracias. Hermana, hoy luces muy hermosa. Por favor, ¿qué tengo de hermosa? Jip, Jip, siéntate a comer, siéntate. No, papá, se nos hace tarde. Bueno, hija, entonces deberías levantarte más temprano, ¿no crees? Buenos días. Estás muy hermosa hoy. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Ten, llévate esto. No quiero comer, abuela. Tienes que comer. No pelees. Dámelo, yo se lo llevo. Levántate, Homer, vamos. Papá. Adiós. Lindo. Adiós. 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 Estás haciendo eso a propósito, ¿no? Y justo frente a los niños. Si no quieres que los niños se den cuenta, no harías lo que haces. Lo hecho, hecho está, Mariam, ya. Ese bebé no nacerá. Ocúpate de tus propios hijos, no de los hijos de otros. Se está vengando de mí. Se está vengando de mí. ¿Dónde está mi hermano? No atiende su teléfono. En la estación de policía. Lo detuvieron en el camino, por algo en su expediente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dijo que nos quedáramos tranquilos. Estamos esperando su llamada. ¿Cuál estación? Dije que estamos esperando. Deja de ser impulsivo. Un al convocó a una reunión. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Las cosas están mal. No las compliques más. Yo les dije que el negocio de las armas está llegando a su fin. Pero nadie me toma en serio. Hizir Shakir Bailey. Nombre de la madre, Jairie. Ismael el del padre. Calle Sekiriyakoy. Número 35, Estambul. Casado. Dos hijos. Así es. No hay nada en su expediente. Solo una orden de arresto en su contra. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Necesitaré a mi abogado? No lo creo, señor. Le preguntaré a mi superior. Bien, adelante. Pregunte. No quiero problemas. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Soy Nevstat, de inteligencia. Tome asiento, por favor. Hace tiempo que quería conversar con usted. Creamos un error en su expediente para poder reunirnos. En secreto con usted. ¿Con qué fin? Su difunto padre fue contrabandista de armas. Mi padre contrabandista no creo, pero si usted lo dice... Creemos que por eso usted dejó de traficarlas y ahora las produce. Nuestros padres nos enseñaron a ganarnos la vida con lo que sabemos hacer. Así ha sido siempre. Vaya manera de hacer parecer la mafia como un negocio legal. Escuche. Ya veo que no estoy aquí para que me felicite con esos cumplidos. Así que ahora estoy listo para escuchar lo que realmente quiere decirme. Un alcaplan le vende armas a los enemigos de nuestro gobierno. Las armas que usted produce. Yo sé lo que le vendo al señor Unal. No tengo conocimiento de lo que él haga después, si la vende a enemigos o no. Si usted tiene la certeza, entonces haga lo que debe hacer. ¿Me entiende ahora? Yo creí que el señor Unal tenía buenas relaciones con el gobierno. Si no, ¿cómo pudo mantenerse en este negocio, no? Es amigo de un gobierno. ¿Pero de cuál? ¿De cuál gobierno? Oh, cielos. De verdad me sorprende que el señor Unal no siga sus reglas. Se va a sorprender más en días venideros. Es imposible para nosotros tener una buena relación con un alcaplan. Haremos operativos en todos sus contenedores. Y usted también va a sufrir las consecuencias. Sabemos el alto precio de nuestro negocio. Y estamos listos para pagarlo. No queremos que pague un precio al gobierno. Pero le daríamos una medalla de honor. ¿Cómo dice? Sabemos que usted es un patriota que ama y respeta a su nación, señor Gizir. Queremos que tome el lugar de... Un alcaplan. Si usted lo hace, tendremos la certeza de que no cooperará con los enemigos de Turquía... ...ni venderá armas a organizaciones enemigas. ¿Qué? Me está pidiendo que asesine a un alcaplan. No. Ni usted ni nosotros haremos eso. Solo creemos que nos interesa mucho más que usted tome su lugar. Eso es todo. Gracias por sus palabras. Pero si el gobierno quiere hablar con nosotros, la corte... Es el lugar correcto. Si nos quieren fuera, iremos donde tenemos que ir. Iremos a prisión. Pero quiero dejarle claro... ...que no aceptaremos tratos por otras vías. Si acepta el trato... ...eliminaremos a un alcaplan. Usted sería el líder. Señor Nefstadt, ¿no? Sí. Escuche. Esta reunión nunca sucedió. Nunca nos vimos. Usted no hizo ninguna oferta y yo jamás escuché nada. No tiene que responder ahora. Usted se reunirá con un al pronto. Hablaremos de eso luego. Y si no quiero reunirme de nuevo con usted, señor Nefstadt. Lo hará. ¿Por qué no lo haría? Querrá negociar conmigo tanto como le gusta negociar armas. Si un al no es una amenaza para usted, usted sí lo es para él. ¿Qué puedo decir? Cuanto más poder tienen, más duro caen. ¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Le dijiste a alguien? Beck me llamó. Solo él lo sabe. Llámalo, que reúna a todos. Las cadenas sonras. Está en todos los canales. Temo que se vayan a meter en problemas. A mí no me importan los negocios de Jizir. ¿Qué estás diciendo? Los pueden arrestar a todos, ¿no lo entiendes? Ten cuidado. Nos pueden estar escuchando. Claro que sí, es probable. Los que se metan en problemas irán a la cárcel. Pero es obvio que a mí no me escuchan. Dicen que no es asunto mío. Bueno, si va a prisión, al menos sabremos dónde está. Que Allah nos proteja. No puedo compadecerme de Jizir. Lee esa oración completa, madre. Lo necesitaremos. Todos estamos condenados. Tenemos serios problemas. Una amiga me leyó la fortuna. Me dijo que vienen muchas nubes negras sobre todos nosotros. Nadie me quiere escuchar, madre. Las nubes negras ya las tenemos aquí. Mujeres sin vergüenza. No, madre. ¿Qué mujeres? Es el gobierno. Mis hijos no se meterían con el gobierno. Los crié con mi propio esfuerzo, no con sus regalos. Por fin llegaste. Dejen sus teléfonos afuera. Estamos en problemas. Jizir, ¿es en serio? Revísenlos. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste bien? Nadie nos escucha, ¿cierto? Está limpio, jefe. Todos dejaron sus teléfonos afuera. Todas sabíamos que no nos casábamos con unos ángeles. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero que mantengan a los chicos al margen. Jizir la llama a su segunda esposa. ¿Desde cuándo las amantes son segundas esposas? Al diablo con los nombres, eso no importa. Si tu marido deja que ese bebé nazca, nadie los detendrá. Todos querrán tener una segunda o tercera mujer. Tú no tienes de qué preocuparte. Él no tendrá otra mujer además de ti. Pero lo siento por Aysan. No puede quedar embarazada. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te compadeces de mí? Es la voluntad de Allah. Jib Jib está sano. Aysan también. ¿Por qué no podrán tener un bebé? Mubesh, él no es asunto nuestro. ¿Y yo qué dije? Jizir me humilló. Está bien. Es mi esposo. Pero no lo dejaré avergonzar a mis hijos. Él tiene un hijo. Y una hija. No tiene un tercero. No lo tendrá. Unal llamó para reunirse con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo supiste? Cielos. Intervinieron hasta la casa de Unal. ¿Quién lo hizo? Inteligencia. Hablaron conmigo hoy. Después de liquidar a Unal, ocuparé su lugar. Si es que lo acepto. No podemos ensuciarnos con eso. No podemos ensuciarnos con eso, no de esa manera. Están tramando algo. ¿Quién se reunió contigo? Un hombre llamado Nirsat. Me abordaron con un falso pretexto. Me llevaron bajo arresto a la estación de policía. Luego ese tipo comenzó a hablar. Obviamente está al mando. Primero amablemente tanteó el terreno. Pero luego fue muy explícito. ¿Explícito? Muy explícito. El problema es grave. ¿Crees que sea una treta de Unal tratando de provocarnos? Todo es posible. El asunto es, ¿le diremos a Unal sobre esto o no diremos nada? Está bien. Vimos todo en la televisión. El gobierno confiscó las armas de Unal. Ese es el primer aviso. Y te voy a decir algo, Jisir. El segundo. Te lo dieron directamente a ti. Él dijo que lucháramos contra Unal y que... Eligiéramos un bando. Así que nada cambiará si le dices lo que ocurrió a Unal. Estamos en medio de esta guerra ahora. ¿Qué sugieres? Debemos tomar medidas. Prepararnos para la guerra. Tiene razón. Ya estamos en esta guerra. Unal tiene a sus mercenarios. Pero nosotros tenemos a nuestros hermanos. Producimos las mejores armas del país. Así que Unal y el gobierno nos necesitan. Nadie necesita a nadie. Eres idiota. Yip, yip. No soy bueno en esto. Vamos, algo se te ocurrirá. Sabes que no me gustan los acuerdos secretos. La verdad, prefiero mantenerme al margen. ¿Prefiero mantenerme al margen? Por favor, ¿qué quieres decir? Hermano, ¿qué crees tú que quiero decir? Como quieras, está bien, eres un idiota. Se llamaba Nefzat, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le ofreció? ¿Y qué le dijo? ¿Qué podría decirle? ¿Que no? ¿Un no rotundo? No, idiota, me hice el difícil, oh, por Dios. Aunque estuve algo tentado a aceptar la oferta de que asesinaran a Unal. Pero no lo hice. Vaya a la reunión de Unal y luego hablamos. Begdi, ¿por qué no tomas tú la responsabilidad alguna vez? Puedo tomar la responsabilidad por usted, jefe. Solo dígamelo. Oigan, tenemos una tormenta sobre nosotros. Pero no sé qué nos caerá. Lluvia, nieve, piedras, no lo sé, no lo sé. Ilias, vámonos. Saben bien que el aborto es un pecado. Solo les digo eso. ¿Y el adulterio no lo es, madre? Y Sir quería que tuvieras un bebé, pero le dijiste que no. Así que buscó a alguien más y lo hizo. Madre, tus nietos no saben nada al respecto. Si lo llegaran a saber, lo odiarían. Por una vez no tomes partido por tu hijo. Piensa en tus nietos. Hasta mi lecho de muerte seré justa. En los libros sagrados dice que el aborto es un pecado. Ellos pudieron haber cometido pecado, pero yo no lo haré. Yo sí lo haré. Oye, déjala tener el bebé. Luego mátala, pero el bebé es inocente. Dame el teléfono. Sí, madre. ¿Dónde estás? En el trabajo. Tu esposa me pidió un arma. Matará a tu amante. ¿Qué? ¿Un arma? ¿Quién matará a quién? ¿Cuál amante, madre? Eres un bocón. Además de ser un tipo fácil. ¿Por qué se lo contaste a todos? Claro que la matará. Esa mujer tiene el orgullo herido. Madre, te he dicho mil veces que los teléfonos están intervenidos. No se escuchan, no se escuchan. No se escuchan las conversaciones. Sé que lo hacen. Nos oyen en casa, en el trabajo. Temes hablar, pero no temes tener un amante. Nos están escuchando y vigilando. Encárgate de ella. Hola, hola. Es peor tener problemas con las mujeres. Que Alá me ayude con estas mujeres. Oye, ¿has hablado con Mammoth? ¿Por qué haría eso? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Selim. ¿Y tú? Arreglemos las cosas. Bien, estos siguen en desacuerdo. Les acabo de preguntar. Aún espero la respuesta. Estamos bien. ¿En serio? Me ha dicho que estás contratando a los hombres que despedí. Y a mí me dicen que esa es la excusa de Ilias y que tienen un problema de faldas entre ellos. Ese no es el caso, Selim. ¿Es que acaso nuestras mujeres importan más que nuestros amigos? No debe contratar a los choferes que despido o les traerá consecuencias. Eso es lo que sucede. Tú los despides sin razón. Recuerda que no llevamos frutas en los contenedores. No hay mucha gente confiable. Claro que los contrataré. Ya basta. De ahora en adelante no contratarás a que Ilias haya despedido. Y punto. Y ustedes no contratarán a cualquiera que les agrade. Él tiene razón. Lo que tenemos no son. Containers de frutas. Ahora hagan las paces. Es una orden. Quiero decirles que no debemos perder la calma. El gobierno nos pone a prueba. Esta es una de sus muchas operaciones. Pero es la primera vez que ellos dejaron claras sus intenciones. Y yo quisiera saber el motivo. Me ordenan a quien puedo y a quien no puedo vender mis armas. Pero no somos sus títeres. Deben vernos como sus reyes. Así que venderemos armas a quien tenga dinero. Y si no lo quieren así. Entonces que no empiecen guerras. ¿Es cierto? Estaríamos en las ruinas sin guerras. Alguien tiene que pagar un costo cuando hay tantos desempleados. Después de todo en el mundo caben todos. Es cierto. China puede fabricar autos. Nosotros quebraríamos. El mundo sería mejor si China e India desaparecen. Señor Unal, dígale a sus hombres que les envíen una bomba atómica. Estas tierras ya son pequeñas para nosotros. Rifki. Me desobedeciste, ¿no es así? No, señor Unal. Sus palabras son órdenes para mí. No asististe a la última reunión. Estaba viajando. Me operaron la rodilla. Mi hermano estaba conmigo. Un día... El león, el rey de la selva, dijo. Me voy de vacaciones con mi mujer. Lo haré. Pero, ¿a quién dejaré... para cuidar este lugar? Si dejo el lobo... Establecerá un nuevo orden. Si dejo al zorro... Es astuto. Y pondrá a todos en contra. Por lo tanto, el caos se producirá. Y si dejo al elefante... Será tan grande y egocéntrico... Que no se molestará por los problemas de los demás. Por lo tanto, pensó... Que el conejo era el más adecuado. Entonces, lo dejó a cargo... Y se fue de viaje. Al día siguiente... El conejo sale de paseo... Por el bosque. Era el que parecía más inofensivo. Cuando de pronto ve al lobo... Le molesta su caminar amenazador y... ¡Abofetea al lobo! Entonces... El lobo piensa... Lo despedazaría... Pero le tengo que rendir... Cuentas al león... Ya luego me haré cargo. Entonces se marchó. ¡Oh! Pero luego... El conejo consigue al zorro. Y él le dice... No intentes engañarme a mí ni a nadie... O acabaré contigo. Y le da una paliza. El zorro piensa... Haría pedazos a ese conejo. Pero mejor espero que vuelva el león. Entonces... Después de advertirle... Se marcha. Y... Más tarde... ¿Qué sucedió? El conejo vio al elefante... Y le dice cosas al elefante. Le importa... Un bledo esas necedades y se va. Tú eres como el elefante, ¿verdad? Oh, pero de pronto... El conejo ve al oso y le dice... Oye, oso... ¿Te crees gran cosa con tus... Largos colmillos... Ergidos sobre dos patas? ¿Eso te hace mejor que yo? El oso no entiende... Una palabra y furioso... Tira al conejo contra el árbol y cubierto... Con su propia sangre... El conejo enloquece y dice... Oh, ten piedad, oso... El oso... Y yo soy el oso... Y les digo a todos, a mí nadie me desobedece. Y les digo a todos. Y les digo a todos. Y les digo a todos. ¿Quién más te queda? Mi sobrino. El hijo de mi hermano. ¿Qué edad tiene? Veinte. Desde ahora él vendrá a las reuniones contigo. El hijo de mi hermano. El hijo de mi hermano. Refic es nuestro hermano. Ningún asiento va a quedar vacío en esta mesa. Bienvenido, Refic. Por favor, toma asiento. Caballeros, inteligencia puede atrapar. A cualquiera de ustedes pueden decir cualquier cosa sobre cualquiera. Pero somos una familia. Y si alguno de ustedes le ocultara algo al jefe de la familia, será considerado una traición. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Señor Unal. ¿Qué edad tiene? ¿Quién más te queda? ¿Quién más te queda? Gracias.